¡Avegante! ¡Avegante! ¡Ja, ja! Y b wide y llan ¡Avegante! ¡Oh! Sabe cuantas cosas me querius y te quiero DI itself y sabe lo mucho que ha sufrido a mi alma que estés en tu mano desakidades mi noche por ti, que iris, amor. Viene mi vida, ha chegado al mar y me deой, de 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 mi ser. Perdiste la calma, perdiste la gana de amarme, ahora a mí me voy Viendo lejos a la puerta de atrás, por frente del momento Perdí a tu fe y me dejé llevar, por lo que soy yo por dentro Y tu frente, tu perfume, la nariz de lo llevo, dejame en tu cuerpo Cuántas lágrimas tuvieron que caer para poder encontrarte Cuántos tiempos buscando, cuántas veces han dejado de estar querés Déjame lo malo, baila conmigo Déjame lo malo, baila conmigo, perdamos los aires de sueño del niño Perdiste la calma, 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 perd ¡Gracias!